Y sigue la expectativa, falta cada vez menos para ver este gran final Pero claro, tenemos que recibir a ella Nancy Duplá con nosotros Pisa la alfombra roja Y si, la verdad que hay que felicitar a Nancy por este gran año que tuvo Que la rompió con Loli, con este gran personaje que interpretó La historia de Andy, por favor Aquí está, bella como siempre Hola Nancy Muy linda, muy linda Este look celeste Me vine con look celeste Si, 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 si Vamos, soy una señora grande así que tengo que vestirme con colores así A la media Imagino que una mezcla de sensaciones, emoción, alegría también Por cerrar un gran año de mucho éxito Y también se sabe, porque tus compañeras lo dicen Que fuiste la líder, la referente del grupo Todos tuvimos lindos personajes Todos estábamos muy felices de ir a laburar Se armó un lindo círculo de laburo y de armonía entre nosotros La pasábamos muy bien Había personajes maravillosos como Mechur Tisbería que nos cantaba en los camarines O sea que pasaban cosas Fue divertido Fundamentalmente nos divertimos, fue mucho laburo Pero bueno, estuvimos todos bastante conectados y vinculados muy bien Sí, todas las chicas, la verdad muchos fanáticos aquí en el teatro Contame qué significó para vos graduados Si pudieras describirlo con alguna palabra Probarme cosas a mí misma Que por ahí estaban dormidas Probarme que, bueno, podía salir a trabajar a pesar de mi situación familiar Que requiere de mucho compromiso y tiempo Un gran compañero que tenés como paleta Súper, sin él no podría haber hecho nada de lo que hice Y sin Ezequiel que me cuida a los chicos Eso también hay que decir Es decir, sin todas las personas que me ayudan para que yo pueda salir a laburar Eso, probarme cosas a mí misma Y poder vivir todo lo que me tocó vivir con mucha plenitud Y bueno, llega el momento de enfrentarte a la despedida Chau a Loli Y que Loli sea feliz, por favor Sí, por favor, de una vez por todas, mujer Gracias, a disfrutar Vamos, gracias a Nancy Seguimos con Darío, adelante